10 exaltos por el campeonato mundial femenil peso minimosca CNP y ahora damas y caballeros, público presente y aficionados de todo el mundo en vivo desde Gran Oasis, Cancún Yubi Sanzan Quince is with you first on my right, fighting at the red corner wearing white and blue trunks she weighed in at 107.5 pounds Presentando en la esquina roja vestido casoncio calzo y azul y pesando cuarenta y ocho kilos ochocientos gramos In her second world title appearance her record stands at 13 wins, 5 losses and 3 draws with 6 wins coming by with knockout Su record, 13 vitorias, 5 derrotas y 13 empates, tiene 6 ganadas por la vía del knockout Damas y caballeros, demos la bienvenida a la ex-retadora campeonato mundial de Cancún Quince is with you first on my right, and on her opponent across the ring fighting out of the blue corner wearing blue trunks she weighed in at 107 pounds Y su rival en la esquina azul vestido casoncio azul y tiene un peso de cuarenta y ocho kilos, 600 gramos A two division world champion, her record stands at 35 wins, 10 losses, 2 draws with the 11 wins coming by with knockout Damas y caballeros, demos la bienvenida a la ex-campeona mundial de dos categorías de la Ciudad de México Aquí está Esmeralda, la reina Armajeo Y aquí está el reverie, Guadalupe García Putnam, se y cuenta es el reverie, Guadalupe García Super-esprea ¡Gracias!